¿Mucho qué? Sánchez ¿Cuántos años tiene? 32 ¿Vives en la de Néstor Cedillo? Sí Dice Guadalupe Hernández Antonio de 33 años que es tu esposo tu esposo es la señora Guadalupe dice que la golpeaste en el pómulo del lado derecho y todo fue esto porque le pediste el teléfono y no te lo quiso dar si le golpeaste por eso pero por qué no te quiso dar el teléfono no lo sé simplemente se lo pedía porque el teléfono sonó en el modo de vibrar como para que no se diera cuenta yo le dije bueno de hecho en ese horario que yo llegué a la casa ya no me esperaba porque yo llego a mi casa a las 6 y se me hacía 7 de la tarde de la tarde entonces ayer servimos el agua no trabajamos dijo le dije nos vemos mañana muchachos el mismo llegaba casi como cuarto para las 2 una y media llegué y el teléfono estaba en la mesa en la mesa del teléfono de ella y el mío un momento daba a ella la vina y lo toma y la guarda no sé ok pasó una hora una y media me echó un baño y ya luego estaba recorzado y a la otra de la cámara se oía el teléfono ¿le vibraba? si te le dije ¿tu teléfono? si eso es la que no escuchaba en el teléfono oí que sonó algo ahí está ¿por qué lo quieres? bueno pues préstamelo para verlo ¿o qué onda? préstamelo digo no no puedes prestártelo me pongo el tuyo yo lo miro yo ni para ver la bola agarro el tuyo ¿por qué no quieres? yo préstamelo flaca préstamelo ve la onda tu teléfono nomás para mirarlo ven mensaje o a quien te llamó así así como me ve así no pues que no no sabe qué ya pues ahora sí me enojé y le pegué una cachetada así le pegué una cachetada no con el puño cerrado y bueno fue con el ¿y no viste el teléfono? no jamás ¿se quedó siempre con ella? aunque le pegaste y se enojaron como quieras se quedó con ella vino al preventivo y yo no pensé que se lo llevara llegaron los preventivos a mi casa se metieron y me agancharon el pistón eso es porque algo hay porque pues qué casos tenía que no te lo hacían así como me hago y luego aparte llegaste antes de la hora acostumbrada por eso se puso medio nerviosa y no lo hacías comúnmente llegar antes nunca he llegado solo porque se presentó el agua entonces le digo préstamelo pues si no hay nada y no lo ve quién te llamó y pues necesariamente perdí el control y le pegué en la cachetada no digo que no y si pues tengo que pagar por eso pues ni modo ya estoy aquí pero pues también pues cuál era el caso que es lo que os pondría también los placas en buena bondad tuvo que haber sido de perdida la voz de un hombre no que ande con otro no sabemos exactamente pero es la voz de un hombre si fuera de una mujer pues te lo prestamos yo trabajo en maquiladora yo trabajo en maquiladora supuestamente dentro de jueves a domingo turno de noche pasó un buen tiempo después me dice ¿sabes qué? me cambiaron los días voy a trabajar de viernes a a lunes viernes, sábado, domingo lunes amanece de marzo llegar a la casa la siguiente semana me cambio otra vez que no que siempre es jueves viernes, sábado, domingo y que el lunes te empuestan no te entiendo no te entiendo a ver, no te entiendo a ver, no te entiendo a ver, no te entiendo a ver ya está pronto le voy a gastar hay que decir pues, los días me los cambia yo no sé sinceramente cuánto ganas y no te ando exigiendo al contrario simplemente te doy lo que te corresponde lo que me corresponde a mí ahí está tu dinero yo no sé cuánto ganas tú yo no te pido ni un pesito y si te pido pues estaba al fin de semana porque ya no tengo yo un 50 o un 20 ahí está ahí te podrías dar cuenta también si es cierto que trabajas más de a día yo no conozco su nómina yo no conozco nada hasta este fin este lunes sí le dije ¿sabes qué? presentame el papel de su nómina donde dices que trabajaste escuelas viernes, sábado, domingo lunes amanece el martes porfa enséñame no siento no voy a traer viernes este viernes pero ya ya tiene no pues hay hay otro que Gracias.